Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. ¿Qué está dando esto? Posiblemente si me lo preguntas a mí, tiene mucho que ver con el hecho de que China estaba ya más metida en Latinoamérica. En Perú estaban construyendo un muelle, allá en Bolivia también estaban buscando, de hecho Bolivia era de los que estaban buscando unirse a los BRICS. Habría que investigarle de qué clase de negocios tenía China. Pero Estados Unidos está intentando crear una muralla de toda América, todo el continente. ¿Para qué? Yo creo que ya están viendo que China va a quedarse al final del día con Europa. Ya lo ven, fíjate cómo le fue con los aranceles a los europeos. Lo intentaron y en cuanto China le respondió, ellos ya se agacharon a decir, no, 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 vamos a ponerlos a negociar el tema de los aranceles. Ya no hay razón para poner los aranceles. Sí, cabrón, tú lo dijiste primero. Bueno, es como, eh, Puma, te voy a ir, llego y te meto un madrazo, pa, te meto un madrazo y tú sacas un bat. Y luego te vengas. Y yo te respondo. Y digo, no, 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 Puma, tranquilo, la violencia nunca es la solución. Bueno, ¿para qué me vas y me metes un madrazo? O sea, es lo mismo que eso ha pasado con los europeos. Y sí, mira, ya, ya están diciendo quiénes, quiénes son. Sí, claro, claro. Estas detrás de Estados Unidos. Sí, sí, ya. Y aquí, mira, si Luis Alberto Arsena dijo, denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. Bueno, la democracia debe respetarse. Mira, si es una minoría, se va a imponer la democracia. El ejército se queda al mando. Pero si es una mayoría, ya se acabó. O sea, creo que de eso va a depender. Si es solamente un grupo, confirma intento de Estado, golpe de Estado. Pues yo no veo que confirmen, yo más bien, yo no veo el intento. Mira, ahí está el mago. El ejército de Bolivia ante una posible golpe de Estado. A ver, vamos a ver qué dijeron. Boliviano, la Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente. Fíjate, qué bueno, eh. La Secretaría General de la OEA condena... Porque por lo general este señor... ¿Cómo? Es bueno que sí salió a hacer algo porque por lo general este señor siempre termina por ponerse de tapete y luego luego en cuanto sale un nuevo presidente lo reconocen. Claro, están preguntando aquí si puede llegar esto a pasar aquí en México. Sueña la oposición, tiene sus sueños húmedos todas las noches para que haga eso, pero no. Puma, 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 puma. Como obrador, no. Con Claudia ya no es obrador. No, creo tampoco. Yo tampoco no creo. Las unidades militares están en oposición de afronte. Todas las unidades. Pero es un golpe del Estado Militar con el Estado General. Contención de cada autoridad el general. Nuevo gabinete. Va a haber un nuevo gabinete. Muy bien. Estoy intentando escuchar lo que dice. ¿Sí le vas a escuchar tú? Sí, que va a haber un nuevo gabinete. Es lo que estaba buscando. Lo voy a poner de nuevo para que la gente también lo escuche. Ese es el señor. Te lo escucha muy bajito. No soy yo. Es el video. Vamos a escucharlo. ¿Se encuentra conversando? Mostrando nuestra molestia, nuestra molestia. El general es un tiracón. ...de su lado de la patria, de sus fuerzas armadas, de su eléctrica, que lo han perdido a esta patria, lo han agrojado a través de recuperar esta patria. Basta de desglosar, basta de desglosar a nuestra patria, basta de humillar a nuestra patria. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Sí, pues ya. Sí, pues ya, ya lo tomaron. Ya lo tomaron. Sí, ya, 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 prácticamente sí. Pero, ¿crees que concluyó? Espera, espera, sí salió, sí salió, eh, salió Luis Hacen. Está ahí adentro, güey. No se ve que salga de esta tanqueta, tanqueta que tiene a un militar arriba, que está fuertemente armado, ametralladoras bien cargadas, y no sabemos con qué orden, precisamente, ha llegado esta tanqueta hasta este sector. Qué bárbaro, sí, no, está sumamente, a ver, vamos a ver si hay alguna información, a ver, la más, ¿cómo? Eh, ¿salió Luis Hacen siempre, o qué pasó? Al parecer estaba ahí adentro, güey. Sí, en el militar ahí. Sí, o sea, pero para levantarte de esto, está, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, digo, va a depender, para hacer un golpe de este estado, necesitan el que tenga mayor fuerza, ahora sí que va a ser el que tenga un mayor fuerza militar, ¿no? Sí, sí, se levantaron también, porque ellos creen que tienen la mayor fuerza, y el problema es que lo dejaron solo, güey, o sea, tendría que llegar un nuevo ejército rápidamente y se enfrentarían ahí, sería una zona de guerra, en el peor de los casos. Sí, es que tiene también mayoría a Luis Hacen en el ejército, si hay mayoría, y si lo respalda gran parte, tienen que ir a movilizar también la otra parte del ejército, y ya enfrentarse con el que está haciendo el golpe de estado, pero no lo creo, no lo veo, no creo que se vayan a movilizar, y yo creo que ya fue, y ya el golpe de estado ya se hizo, ya van a cambiar nuevo gabinete, muy probablemente con los intereses de los yanquis, de los Estados Unidos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia. ...irregulares, el estado plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano, ...que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. La paz, 26 de junio del 2024. ¿Qué? ¿Qué fuerte? Quiero ver si sale ya el mensaje. Y es que resulta que podría... ...el expresidente Evo Morales denunciase un supuesto acuartelamiento de las Fuerzas Armadas del país y unidades militares cerrase en la Plaza Murillo. Dice Evo Morales, a ver, vamos a buscar el tuit de Evo Morales. ¿Por qué no lo buscamos aquí de una vez? A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Evo, exactamente, a ver, vamos a ver a Evo. A él ya le sucedió una vez. Sí. Sí, ya le sucedió. A él le sucedió y ya tiene experiencia, pero él sí alcanzó a huir. Dice, denunciamos que un grupo de régimen especial de Chalapa, Méndez Arcos, tomaron en la Plaza Murillo con francotiradores. Esto parecería... A ver, ahí está. Y indicar que prepararon con anticipación el golpe de Estado, claro. Pido al pueblo con vocación democrática a defender la patria de algunos grupos militares que actúen contra la democracia y el pueblo. Mira, me parece también, hasta cierto punto, muy peligroso que llame a la gente a enfrentarse a los militares. Porque también no puedes simplemente decirle a la gente que, oye, son gente de a pie, ¿no? Que se vaya y se enfrente. Digo, sí entiendo su mensaje y su frustración. Sí, claro. Una cosa es eso, a otra cosa es irte contra militares altamente entrenados. Entonces, ¿dónde está Luis Sars? ¿Estaba en el palacio o estaba afuera? ¿Lo agarraron ahí? Dice, convocamos a una organización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta en la cabeza del general Zúñiga. Vemos que las fuerzas armadas violentan la democracia. Sí, mira, lo que yo te decía es que convocaron a las 3 de la tarde el reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército de Miraflores con uniformes de combate. Lo que yo te decía es que los ejércitos aquí en Latinoamérica siempre han estado muy derechizados, mucho. Y por eso no toleran. Y por eso en México, acuérdate también con México que estaba este Cien Fuegos. Cien Fuegos y Cien Fuegos era de Peña Nieto. Era un poco alto el audio de los videos. Ay, puma, tú miras el que me tienes que decir. Un poco alto el audio, bueno. Cien Fuegos era el mero mero de Peña Nieto y era el que se quería quedar aquí. Si hubiera estado Cien Fuegos, yo creo que en México sí se hubiera dado un mayor peligro, un golpe de Estado. El detalle es que Cien Fuegos no tenía el apoyo y lo lograron quitar. Cien Fuegos fuegos.